Hola a todos y todas, soy Manuel Regidor, desarrollador de Saigel y voy a hacer una presentación del módulo Sale Order Invoicing Picking Filter. Lo tenéis disponible para versión 16 en el repositorio Sale Workflow de OCA. Estos son los contenidos de la presentación. En primer lugar hablaré de las necesidades que se nos presentaron. Luego vimos cuáles eran las opciones que teníamos disponibles. Básicamente estuvimos mirando de utilizar opciones base de Odu y también el módulo Stock Picking Invoicing, que está en el repositorio de Account Invoicing. Después de analizar estas opciones vimos que era conveniente desarrollar un nuevo módulo. Y por último haré una demostración del módulo y una comparativa con el módulo Stock Picking Invoicing. Bien, pues las necesidades que teníamos que era básicamente poder generar facturas a través de los albaranes entregados, pero lo que queríamos era mantener el flujo lo más cercano posible al flujo de Odu cuando se está trabajando con ventas, albaranes y facturas. Básicamente poder generar las facturas desde el botón del pedido de venta. Entonces, bueno, vimos estas dos opciones disponibles que os comentaba antes, tanto utilizar funcionalidades bases de Odu como el módulo Stock Picking Filter. Con respecto a las funcionalidades base, bueno, aquí tenemos la opción de poder configurar los productos, poder indicar que se facturen por cantidades entregadas. Aquí podríamos generar un pedido de venta, confirmarlo, tendríamos el albarán, podríamos entregar unas cantidades, generar un albarán parcial, volver al pedido de venta, facturar lo que hay, lo que pasa es que esto lo vimos muy poco flexible. Luego, con respecto al módulo Stock Picking Invoicing, aquí hay una ventaja de este módulo, creo que hay una ventaja que es que, de alguna manera, que es que no tiene relación directa, no tiene dependencia con los módulos de ventas, pero de esta ventaja también surgen los inconvenientes, que cuando se está trabajando con los módulos de ventas, al no existir esta dependencia, las cantidades que se facturan desde el albarán no se traspasan al pedido de venta, entonces aparecen como pendientes de facturar y se podrían facturar más veces. Luego también tenemos que hay un desplazamiento total del flujo de facturación desde los pedidos de venta hacia los albaranes, que era algo que también queríamos evitar. Y luego, por último, hay cuestiones del propio módulo que, tras analizarlo, vimos que tampoco nos acababan de gustar, nos acababa de cuadrar cómo funcionaba. Y nada, por todas esas razones, decidimos desarrollar un módulo nuevo, con unos objetivos en mente, que era mantener el flujo de facturación en los pedidos de venta y lo más cercano posible al flujo de facturación de Odoo. Al mismo tiempo, poder facturar a partir de los albaranes validados, pero que esto sea opcional. Si queremos hacerlo de esta manera, poder hacerlo. Si queremos hacerlo de la manera habitual, también poder hacerlo. Luego, queríamos mantener la relación entre las líneas de los pedidos de venta y las líneas de factura, de modo que lo que esté facturado se vea reflejado en el pedido de venta. Y luego también, a pesar de estar facturando, utilizando albaranes entregados, también poder facturar productos de tipo servicio que no nos aparecerían en el albarán. Entonces, voy a pasar ahora a hacer una demostración, primero, de cómo funcionaría con el módulo Stock Picking Invoicing, que es el módulo que descartamos, y luego cómo funcionaría con el módulo que hemos desarrollado. Perdonad, lo tengo montado en una versión Enterprise, pero la versión Community funcionaría del mismo modo y está disponible en OCA. Vale, pues con el módulo Stock Picking Invoicing, el módulo que descartamos, podríamos generar un pedido de venta. Y desde el albarán, al validarlo, lo marcaríamos aquí. Y desde aquí generaríamos la factura. ¿Cosas que ocurre con esto? En primer lugar, esta línea por algún motivo sigue apareciendo como que no está facturada, no hay manera de cambiarlo, pero lo que posiblemente sea más problemático, sea que se ha generado la factura, no la tenemos vinculada con el pedido de venta, y aquí no sigue apareciendo como que se podría facturar. Ahora mismo, si pinchamos aquí, podemos volver a facturar este pedido de venta. Con el módulo que hemos desarrollado nosotros, pues lo haríamos del siguiente modo. Vamos a hacer un pedido con varios productos. Vamos a poner también un producto de tipo servicio. Y vamos a generar parciales. De manera que tengamos tres albaranes. Tres albaranes. Vale, por lo que comentábamos de intentar mantener el flujo y la lógica de los pedidos de venta y no tenerlo en los albaranes. Para facturar esto, lo haríamos del modo habitual. Al seleccionar el regular invoice, tenemos esta opción de aquí, que es para seleccionar. Esto lo que te hace es un filtraje de los albaranes de salida que tenemos ya validados. Entonces, por ejemplo, podemos decir, pues quiero que me facture los productos de este albarán y que además me incluya los productos de tipo servicio. Esto ya nos generaría esta factura con el producto del albarán y el producto servicio. Y si ahora queremos facturar los otros dos albaranes, aquí solamente nos aparecen estos dos, que son los que quedan pendientes. Y ya tendríamos aquí las dos facturas. Cosas que se han solucionado con respecto al otro módulo. Ahora ya nos aparece aquí todo facturado. Ya no nos da opción a generar facturas adicionales. De hecho, si eliminábamos alguna de las facturas, nos volvería a aparecer la opción de facturarlas a partir de los albaranes. Bien, y visto esto, bueno, pues básicamente las funcionalidades tenemos para que podemos generar efectivamente las facturas a partir de los albaranes que seleccionemos. Hemos mantenido el vínculo entre las líneas de pedido de venta y las líneas de la factura y además también hemos podido facturar los productos de tipo servicio. Y esto no solamente lo podríamos hacer desde un pedido de venta individualmente, sino que también desde la vista lista de varios pedidos de venta podríamos seleccionar varios pedidos, podríamos seleccionar aquellos albaranes que queremos facturar y nos haría la agrupación en facturas del mismo modo que lo haría de manera habitual. Podríamos utilizar las grouping keys para generar tantas facturas como sea necesario teniendo en cuenta los albaranes que hayamos seleccionado. Y nada, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Dos preguntas. Bueno, una no es pregunta porque lo intuyo al verlo, ¿no? La posibilidad de facturar parcialmente un albarán no se incluye, dado que es la selección de albarán-albarán. Sí, de momento no se contemplaría. Tendríamos que tener dos albaranes separados, sí. Vale. Claro, si es más, pregunta es, ¿tenéis cubierto la parte de evolución que os ha probado flujo de albarán, cubierto la parte de todo, o cómo influye aquí en la parte de la evolución, pues la generación rectificativa, que también podéis agrupar, con los dos albaranes devueltos, y también podéis, ¿qué es lo que se debería para generar? No, para generar facturas rectificativas, esto de momento no está contemplado. Sí que es cierto que, bueno, de todos modos, no deja de haber una casilla dentro del albarán para que si se selecciona, podríamos volver a filtrar a través de este albarán y podríamos generar una nueva factura si fuera necesario. Pero para facturas rectificativas, no. Sí. 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 Al final de nuevo, entonces, una devolución que no deja de ser un albarán que sigue vinculado también con la medida. Entonces, te saldría la opción de factura y tú seleccionarías el albarán de devolución. Entonces, ya te diré, como factura es un albarán de devolución pues vas a entregar, bueno, que en este caso es la recibida, ya te haría una rectificativa. Es decir, el tema es no generar la rectificativa directamente, sino siguiendo el truco o el mismo producto de algo. ¿Cómo? Vale, que quizás no entendí bien la pregunta. Sí, es decir, si hiciéramos una devolución de todo eso salvadamente, bueno, lo podemos probar, ¿eh? Y la recibimos, la venta sería susceptible de volver a ser facturada. De volver a ser facturada, sí. Ah, vale, sí, 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 sí. Sí, vale. Sí, sí, perdona. Sí, pero sí, 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 sí. Si tú has enviado un albarán, pero luego no se han recibido también por toda una parte, tendrías que hacer justificativa de un albarán completo y volver a un tío. Sí, esto al final lo que te hace es filtrar los albaranes. Entonces, de momento no se puede, dentro del albarán no puedes seleccionar cantidades. O sea, sí que se hace por albaranes completos, eso sí. Te lo va a agrupar siempre que pueda en una misma factura, pero sí, el filtraje es por albarán completo. ¿Y luego la infección de factura, mostráis agrupado por albaranes también o...? Eh, no. ¿No habéis llegado ahí? No. ¿Eso es un módulo complementario? Sí, hay un módulo que lo... ¿Eres compatible con el módulo que lo hace? Sí, sí lo sería. ¿Es compatible con el albarán para facturar? Sí. Solamente los de este pedido de venta. Si desde la vista lista seleccionarás varios pedidos de venta, te aparecerían los asociados a esos pedidos. Y también aquellos que todavía, solamente aquellos albaranes que todavía no se han facturado. O sea, cuyos productos no se han facturado. ¿Cuál es la necesidad original del cliente? Básicamente que tenían la necesidad de generar distintas facturas según los albaranes. Porque facturaba, porque entregaba y las facturas que nacían día 3, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Tiene que facturar el gasto del día 31? En un principio, la necesidad... Otra vez. Sí, disculpa, eran varias. Sí, sí, son varias. La cosa, la necesidad principal del cliente era realizar facturación mediante prevenencias al albaranes. Lo que pasa es que no queríamos... Digamos, lo que ha explicado... Queríamos darle una vuelta de tuerca para llevar la facturación de albaranes realmente a la manera de facturación nativa del sistema. Entonces, lo que se ha realizado es una ampliación de eso, con filtros, etcétera, para que la facturación realizada por referencia de todos esos albaranes sea de manera nativa. Sí, bueno, el problema era eso, que sí que estaba la opción disponible del módulo de stock picking invoicing. Pero, claro, este módulo, si estás generando los albaranes a partir de los pedidos de venta, al final es que no tienes vinculada la factura con el pedido de venta. Entonces, sería bastante raro que llevaran inventario y facturación y las ventas las llevaran por otro sitio. Por eso mismo se hizo. Y el resto de los pedidos de venta y el resto de los pedidos de venta están todas entregadas. Por lo cual, si hay facturas, como muchos, puedes hacer una factura parcial, etcétera, pero no puedes seleccionar albaranes. Entonces, esto lo vimos con Manu, que era la solución más adecuada para, bueno, no perder la funcionalidad, dejar al cliente, entre comillas, tranquilo con su facturación por albaranes y sin cargarse el flujo del... ...base de un grupo de facturación. Sí, perdón. No, solo es el hecho de que el grupo no entrega los en total y después es total, no será real. Esa línea como que era un caso de factura, porque realmente al cliente no les ha entregado nada. ¿Vale? Cuando tú enteras 20 y te devuelves los 20, en esa línea de pedidos es un caso de factura, como que haga un siguiente albarán de entrega de las otras 20, que no solo vuelves a servir. Sí, 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 eso no hay. ¿Sale la devolución de entrega? Pero eso es la cosa, es que ya es un poco matiguo. Es decir, si tú te has devolución a nivel de albarán, las entregadas en esa línea de venta ya son menores. Por ejemplo, ya puedes hacer... No importa, es total. Es como que cuando es completo no hay que gastar, son los números de gasto, no hay que gastar. No hay que gastar. Cuando yo soy el número de gasto de... ¿Unsando este? ¿Unsando este? ¿Unsando este? ¿Sí? La cosa es que solamente te va a permitir facturar las líneas que sean facturables y las cantidades que sean facturables. Si una cantidad no es facturable porque se ha hecho una devolución, no te va a generar la factura porque no se puede facturar. O sea, no aparece la línea como facturable. Sí, pero yo tengo que decir que, ¿no? Pero yo quiero que os haya retojado que te den de los 20 y que añade el 20 y 20. O sea, acá. ¿No deberían tener retojado los pedidos de los tíkings asociados a la venta? Sí, sí, pero la factura no nos sale... No. No. ¿Te trajeo a la mesa de hoy? Apúntalo. Eso, la Pound Group ITICI te lo muestra, pero no lo hace todo bien, queda muy raro. Sí. Está muy raro. Lo hemos intentado hacer las variaciones, pero no hemos atinado a que salga bien el tema de las devoluciones. Sí, yo estoy también, sí. Es que luego tienes clientes que quieren y otros clientes que no quieren. Sí, sí, sí. Y de hecho, en compras funciona de una forma y en ventas funciona de otra. Y eso no sé qué está en compras, pero no lo vamos a tomar, no lo vamos a tomar. Sí. Yo la simplemente con los días, sí. A ver qué se da la falta. Siguiendo con lo que estábamos diciendo antes. Está muy bien para clientes que tienen muchos clubes que hacen facturación mensual. Y, claro, a lo mejor el día uno, por lo que sea, no pueden facturar, pero el almacén sigue funcionando, ya por perdido no lo puedes hacer. Sin embargo, por albaranes, filtras hasta una fecha. Eso es la fecha. También hay que tener en cuenta lo que indicaba Manu, que si tienes el listado de ventas a facturar, lo que puedes hacer es seleccionar, le van a aparecer un montón de albaranes, le das a buscar más y te aparece todo el listado de ventas a facturar. Va, 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 puedes seleccionar, agrupar, etcétera, etcétera, hop, y por otra vez te vas a ver. Sí. Los albaranes tienen trazabilidad con el periodo de ventas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, desde los albaranes se puede negar la factura. Desde el albarán, como está en la PIN, pero teniendo en cuenta la trazabilidad. ¿El seguimiento por lo que está en la PIN? No. No, es decir, el que estaba hasta ahora, lo que pasa es que no tenía la integración con ventas, por tanto, no lo hacía. Sin embargo, ese se puede tender para facturar y emitir la factura y ponerlo en el corrector. No debe de facturar nada. Y te invitas entonces el asistente, porque lo que hace es seleccionar los albaranes y mandarlo a la factura. Exacto, sí. A ver, se mogló, no sé qué lo hizo, pero tampoco lo hemos profundizado mucho, no nos cuadraba y ya le hicimos otra cosa de ventas. No, pero en modo que ustedes hicieron, se le puede hacer eso. Es decir, yo daría un paso atrás. Permitiría facturar un albarán, le haría una integración con ventas para hacer eso que ustedes hicieron. Bueno, siempre podemos hacer eso. Se podría. No, porque además, me permite, no tengo ventas, no tengo ventas. Dame lo que queríamos editar. No, 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 no tengo el número de ventas y quiero facturar. Por eso surgió originalmente a mí. Sí, sí, claro. Bueno, podría llegar a ser que tengas un e-commerce, no pasa la venta, solo pasa la parada de entrega y facturas. Por ejemplo, e-commerce te obliga a ventas. Es que yo no quiero ventas. Es que yo no quiero ventas. Yo no me tengo almacén y facturación. Puede ser una opción. Entonces, yo quiero montar ventas, entonces, algún módulo de integración entre este módulo y venta, y cuando entre venta... Nosotros queríamos quitar la posibilidad total de facturar el albarán, porque queríamos romper ese concepto antiguo de facturar. ¿No hay alguna cosa más? No sé, la versión 16 no me he traído como está, pero... La versión 16 no me he traído como está, pero sí que la versión 11 y 12 nos hemos encontrado casos en los que hay empresas que tienen que entregar, por ejemplo, piezas que fabrican 200, entregan hasta 180, esas 20, 30, 30, ya no me las mandes. Ya no las mandan, hacen el albarán correcto, pero por lo menos para la versión 12, 30, uno lo gestiona bien porque ese pedido se queda sin facturar para siempre y lo tienes que facturar tú forzándolo o lo que sea. Eso no sé si se da en el 16, si lo habéis encontrado... En el 16 no hay problema porque el flujo con el sistema es, tú haces una entrega, puedes departear, dices que no quieres el acorde porque ya no se va a entregar nada más, eso te queda una excepción de la venta y te indica que las cantidades entregadas y las pedidas hay una excepción y que te lo revises, cambias las ordenadas y ya hay un problema... Vale, por eso, pero tienes que cambiar tú luego las ordenadas. Sí. Vale, es que hay casos en los que una empresa quiere tener constancia de que los ganaron 200 y de que los ganaron 80 y se quedaron sin entregar, pero el cliente tiene que quedar totalmente facturado. Ahí lo que puedes hacer es poner un tracking en el otro de la línea de los... Vale, un modelo de C-Sporting Board. Ah, bueno, claro. Pues mira, eso no lo había probado yo con un poco. Sí, es que utiliza. Vale, vale. Pero tienes que migrar, ¿eh? Sí, vale. 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 No, no. Así, vale. No, no. Gracias por ver el video.